Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de la crema Pons antiarrugas. Es esta, miren. Aquí dice que la crema es antiarrugas, que contiene colágeno y que reduce la visibilidad de las líneas de expresión o de las arrugas en dos semanas. Antes de comprar esta crema yo estuve buscando información sobre ella y muchas de las personas a las que les pregunté o hice o busqué en el internet y la mayoría de las personas decían que sí les funcionaba, que es una muy buena crema, que es económica y muy fácil de aplicarla, de seguir las instrucciones. Entonces me decidí y la compré. La verdad, la verdad, a mí no me funcionó. Pero como todos tenemos piel diferente, tal vez si ustedes la compran ojalá y les funcione, pero a mí la verdad no me funcionó para nada. Yo la compré porque, pues, si se fijan, no tengo muchas arrugas, pues, obviamente que la piel pues tiene que estar de acuerdo a mi edad. Pero yo la quería para usarla aquí, en el pecho. Si se fijan aquí, hace un tiempo ya empecé a mirar que tengo arrugas aquí, como aquí en el cuello también. Entonces yo dije, bueno, voy a comprar una crema que me sirva para que se me quiten las arrugas o al menos que no me sigan creciendo más o haciéndose más visibles. Entonces, decidí comprarme esta crema. Para empezar, no me gusta porque no tiene protector solar. A mí me gusta comprar cremas que tengan protector solar para, pues, cuidar mi piel, que no se manche. Y es una muy buena opción ahora que es verano y está muy caliente. Casi todos los días sobrepasa de los 100 grados. Entonces, pues, es mejor que la crema que tú uses, tanto en tu cuerpo como en tu cara, tenga protección solar. Entonces, yo ya tengo como dos o tres semanas usándola. Y la verdad, a mí no me funcionó. A mí no me gustó. Espero que si tú te animas y la compras, ojalá y te sirva. Porque la verdad, a mí se me hizo... Lo bueno que está barata, solamente pagué como 10 dólares por ella. Entonces, pues, no pierdo tanto. La trate, no me sirvió. Ok, voy a buscar otra que me sirva. Pero esta, la verdad, la pongo a un lado. So, si tú la compras, espero que sí te funcione. Buena suerte. Adiós.